¿Qué es lo primero que hay que pensar en el vídeo? Luego también la otra posibilidad es que la paciente haya vuelto a generar una pequeña cantidad de cera, que si está donde debe no afecta a la audición, pero si no está donde debe, es decir, si la cera se empuja hacia adentro porque usamos tapones, porque usamos un bastoncito, entonces esa cera contacta con el tímpano y al contactar con el tímpano con una muy pequeña cantidad de cera puede afectar mucho a la audición. Lo primero que tiene que hacer es volver al médico a que le mire el oído a ver si es otra vez un tapón. También puede haber otras causas como una infección o alguna otra cosa, pero lo primero pensar que pudiera haber quedado un resto de él. Lo que necesitas es una barrera que se interponga entre el sonido y el tímpano. El grosor de la barrera, por supuesto, también afecta a la cantidad de tapón, pero a veces hace falta muy poquita cosa para que tú automáticamente notes que no oyes. Y si luego además ocurre que esa piel, por ejemplo, nos entra agua al ducharnos, al lavarnos el pelo, esa piel se moja, automáticamente pesa más y tapa más.